En una semana el señor Armando Sánchez, quien vive en Casas Jómex, será intervenido quirúrgicamente en el Hospital General de Acapulco, establecido en el poblado del Quemado. La operación la realizará el cirujano-traumatólogo Ricardo Garín Alvarado. Mire, él tuvo una lesión ahí en su columna cervical, que no fue atendida en su momento, lo que le fue condicionando con los años, pues un proceso que se llama canal cervical estrecho, o sea, se va estrechando el conducto por donde pasa la médula espinal, que eso es lo que nos da la fuerza para nuestras extremidades, tanto superiores como inferiores. Precisó que la operación tendrá una duración de alrededor de cuatro horas, ya que se trata de una cirugía complicada. Sí, lo que hay que hacer es descomprimir la médula espinal en la parte superior, en la columna cervical, haciendo de una corporectomía, quitando el cuerpo vertebral por la vía anterior, por el cuello, y tratando de liberar la médula espinal lo más posible para que se le pueda colocar un componente que se llama malla cervical, que es lo que va a ser la función de lo que es el cuerpo, de la vértebra, y posteriormente colocarle una placa con tornillos dentro de la columna. Ricardo Garín Alvarado, sin precisar el día, dijo que en una semana más, Armando Sánchez será intervenido para que pueda caminar después de una rehabilitación que lleve a cabo. Este, aproximadamente en una semana, lo que estamos tratando de completar todo el equipo y el material que se requiere para esta cirugía, ya que es una cirugía muy complicada y requiere de varios implementos para realizarla. ¿Cuántas horas? Pues aproximadamente entre tres y cuatro horas de una cirugía de este tipo. Indicó que el material y la intervención quirúrgica la absorberá la Secretaría de Salud. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.